Bueno, aquí estamos hablando del paquete que nos llegó Vamos a ver Bueno, aquí nos llegaron Estas dos cosas La primera Hasta acá Bueno, entonces aquí tenemos dos parrillas de Land Rover Serie 1 En forma de T Estas son de los carros del 53 hasta el 58 Los primeros Serie 1 tenían la parrilla entera Que son desde el 48 hasta el 51 Luego desde el 51 hasta el 53 Son las que son enteras pero tienen los huecos para las luces Y del 53 hasta el 58 son de estas que son como en forma de T Esta por ejemplo se ve que es de Esta es del 57 Y esta aquí Esta fue producida O empacada, perdón No, ¿cómo se dice? ¿Dónde está? No sé, en el 57 creo que En el 55, perdón Y estas se ven que están Tienen el papel original y todo Hasta la cinta Todos estos cositos aquí hechos por Land Rover Creado por la compañía Land Rover Limitada Esto es para el vehículo y todo eso Entonces tenemos dos de esta Tienen su pintura negra Original pero creo que por estar tanto tiempo en las repisas Está Hay unos pedacitos que está Que está como pelada la pintura No quiero abrirlo todavía porque me va a pesar la verdad Pero aquí se puede ver que tienen Tienen el hilo plano Que es lo original Esos venían así Y hacemos la otra Esta también, me imagino que también tiene el hilo plano Si, de hilo plano Esta no viene pintada Y vamos al otro lado Aquí trae su etiqueta Parrilla de radiador Cuantía de una Y el papel está todo viejo, viejo, viejo Eso es lo original Bueno, entonces estos van en camino a Colombia Hasta luego